¡Suscríbete al canal! 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 No, miren, esto no porque hace calor la mera Netflix, no hay baños, o sea que me podría hacer popó y tengo que llevarme todo conmigo, o sea, si me hago popó me lo tengo que llevar conmigo. En fin, vamos a empezar la aventura. ¡Suscríbete al canal! 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 Todo es falso Posiblemente todo fue un engaño Todo fue un engaño Vean estas escaleras Oiga, voy a decir lo mismo que dije hace rato ¿Qué? Esa de ahí Es una hike Esta de aquí es una wannabe hike Que solo le encanta hacer la jucualidad De todos los moles Y pues dijo que sí a venir Y aquí andamos, dándole sabroso Estoy sudando como perro, by the way Y esta gente no se mueve O cuco pasa Porque si me voy lento me duele ¿Cómo molesta que me pase? ¿Por qué hace rato no me estaban pasando? ¿Pero ustedes no me van a creer? ¿Por qué esas cosas del video ya no existen? Ahora estoy grabando todo lo que pueda Porque estoy enojada aún No importa Ese enojo me va a subir la montaña Más rápido O tal vez no Es que están matonas estas escaleras Sabían ustedes que hay gente que paga porque les marquen el tiempo Veinticinco dólares Veinticinco dólares Lo que vienen siendo unos Trescientos cincuenta pesos mexicanos Estar en una tarjeta La pasa abajo Empieza tu tiempo La gente sube corriendo Y así Bien padre Ya viene Ixchel Venga mami Venga Hemos llegado al famoso letrero que Ixchel nunca vio Es este de aquí ¿Y qué dice este letrero de aquí? Veamos Felicitaciones Has llegado al cuarto de la montaña Esta fue la parte fácil Ahora viene lo difícil Se viene más ¡Ah! Un mosquito El dengue El punto es que dice que si te sientes cansado Que si ya usaste toda tu agua Estás mareado Regresa ¿Estás cansada? ¿Te tomaste toda tu agua? No ¿Te sientes mareada? No Echale hija Voy a continuar Estoy muy lista para continuar Este vámonos Porque si no No llegamos Si no estoy viendo la cámara Es porque Ustedes si me conoces Ahora que soy un poco torpecilla.com Y si me puedo andar dando en la madre La mera Netflix Amada papá Si me muero Pues nunca van a ver este video Y así Apenas llevo un kilómetro Me falta uno y medio Oigan ¿Uno y medio? Ya lo hicimos Me traje lentes de sol Y miren Pero la verdad prefiero Pero porque ya miren Lo que si me hubiera traído es otra Pero otra playera Mira Ni pedo ¿Tú trajiste otra playera? No No ¿Qué me están pasando otra vez? Se rumorea que hay un jugador olímpico ¿De qué? Quién sabe Pero subiendo el grassland ¿Cómo lo suponemos? Porque tenía tatuado los jugadores olímpicos Y eso solo hace en los de las olimpiadas Entonces pues Es lo que creemos y suponemos Eh Listo Mi teoría de los árboles es que Shell me mintió ¿Cuánto trae ese reloj? ¿Cuánto trae ese reloj? ¿Cuánto trae ese reloj? 38 38 Y Y no sé No sé Yo creo que me mintió Y los árboles nada más están contados Porque sí Pero me quiso dar esperanzas De que cuando yo iba el 40 Ya se acabó Es el último árbol Ajá Pero no No en serio Yo no sé cómo hay gente que sube corriendo esto Yo 30 veces en la madre Corriendo ya movilada Y ahí viene Aquí no me trajo 27 Ay sí estoy cansada Dios Pero siento que se mantenga Es cuando colapso Entonces tanto de avanzar No más que puedo Rápido Y ya cuando el otro lado no puedo Me detengo Me detengo mamá Me detengo Si les soy honesta Es lo que me canso más Es como que ir atrás De la gente Como que una parte de mi quería ir más rápido Y pues no se puede No se puede Pero ahí la llevamos Ahí la llevamos Ahí la llevamos ¿Qué está más pesado? ¿Un maratón? Oh De graus Adivinen 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 Y Che dice que la bajada está más fea Eso es veneno Como por qué me dice eso Por cierto La perdimos Ella me dijo también Desde el principio Se ocupa de irle Síguile Porque a mí me canso mucho pararme Me canso mucho esperar Porque empiezo a sentir el cuerpo Y ya vale y pepino Entonces sí que la voy a ver allá arriba Y luego vamos a bajar juntas No quiero tomar agua No quiero hablar Solo quiero llegar Me faltan 550 metros Pero Uno más Y dos kilómetros Le hablé a mis papás Me echaron porras Estoy motivada Me faltan según esto 200 metros Pero ya no veo fin a este pedo Ya quiero acabar Si llévanos Es que ya casi llegamos a la cima Yo creo no Vean esto No sé si escuchan Escuchan como una Gaita De fondo No puedo creerlo Te llévanos Te llévanos Te llévanos Pues amigos Llegué y lo logré Y ahora estoy esperando Leche Longa Vamos a esperarla ya Juntos Mientras esperamos a Leche Vamos a hacer un recap honesto De lo que es el Ground Green Es un hike difícil O sea si es tu primer hike No lo hagas O sea si es tu primer hike Y no tienes nada de condición De hacer ejercicio De ningún tipo No lo hagas Siento que a mí me sirvió Que soy una persona Que hace ejercicio Y dentro de lo que cabe Tiene un buen Acondicionamiento Cardiovascular Si tienes problemas Del corazón Si tienes problemas De la rodilla De las caderas Si tienes algún problema Físico No vengas al Ground Green No es el hike Para ti Si te da Vértigo A las alturas No vengas Si te da Un poco de claustrofobia No vengas Y vas a decir Valeria Estás en el bosque Como de que claustrofobia Hay momentos En que las escaleras Son muy estrechitas Y no puedes ir O sea ya hay un punto En que ya no puedes regresarte Entonces todo es para arriba Y entonces la gente Va adelante de ti Y tú no puedes pasar Y entonces te empiezas A desesperar Y te da un poco De sentimiento Como de Wey estoy atrapada Auxilio Depende de ti Depende si tú dices De que wey no me importa Echarme 5 horas subiendo No es my thing O sea no que yo Quiera llegar rapidísimo Y de que Ay lo número uno Wey les digo Que hay gente Que hace esto Y llega en 23 minutos O sea sube corriendo Yo no Pero si quería llegar Llegar No vengan cargando Mamá de inmedia Que cámaras Que botellas gigantes de agua O sea no vengan cargando Una que les genere Peso extra a su ser Y que ustedes Sepan que no van a ser Capaces de aguantar Porque están cargando Todo su cuerpo Todo su peso Todo todo En vertical Me siento bien Hoy mientras me siento cansada Así que mañana me va a doler El triple esto Pero no si estoy volteando Para ya es porque Estéis esperando ver a Echelonga Mientras más temprano Vengan yo creo que mejor Porque ahorita por ejemplo Ya empecé a ver mucha gente Yo no tomé agua en todo el camino Pero es que me conozco Yo tomo agua Me empiezo a dar dolor de caballo Y me canso Y empiezo a querer tomar más agua Todo el camino Y después me esperé Hasta llegar Pero bueno Hasta que mi reporte Joaquín Esperaré Echelonga Para enseñarles O sea no me he ido más para allá Porque nunca he estado aquí Yo estoy esperando Echelonga Para irnos juntas Y luego Descansar un rato Echelonga Y luego Bajar Y así Pero estoy muy contenta Venga mamita Yo al tiro Estoy al tiro ¿Eh? Se logró Se logró ¿Cómo te fue? Muy bien mami Y ha llegado Ella La más chula La más preciosa Ella en un tiempo De 15 minutos ¿Hiciste 15 minutos? 15 con 45 segundos Ah no manches Pero Chingona Chingona Es que porque sube por ahí Si la subidas por allá ¿Cuánto con mi Rene? Se logró 15 minutos Y 14 I'm proud Viste a mejorar Al siguiente quiero 14 Al siguiente quiero de hecho 11 11 11 minutos Lástima que no pagamos la tarjetita Porque nadie va a ver Que estamos diciendo la verdad O sea la gente va a decir Ah Yo voy a confiar con nosotros ¿Cuándo les hemos mentido? Jamás Pues miren Esta es la vista De Ground Mountain Esa Yo La vista Yo Aquí se aprovecha el tiempo Al máximo Subimos el Ground Green Y seguimos caminando Porque Aquí nadie sabe de cansancio Es súper cuadrada Exacto Pues esto como subimos muy rápido De que en 15 minutos Pues Ni la gondola Sobrados de tiempo llegamos Lo que sí nos da mucho coraje Fíjense que Ah Vimos que las playeras Que dicen Atrás viene el mejor tiempo Y dice que de mujer Son 29 minutos Y como nosotros No pagamos la tarjetita Para que nos contaran el tiempo No vamos a aparecer en la playera No vamos a aparecer en la playera Ni miedo Y ahora Y Chín lo va a llevar a ver a los osos A los ositos Para acá A los osos Ni sabe dónde están Y ahora Y ahora Y ahora Miren el amor le conté mi historia y no sé si se vea en cámara pero sucedió un poco o sea o sea y todavía me falta bajar es que creo que en la cámara así se ve y ya me echa a perder está caliente no yo creo que si me quemé amigos porque también tengo el reloj marcado y la viste nada mancha si o sea pero no te viste a un cabrón no si no se le dijeron, ya ha sido una bañadita si se te vio ya nos fuimos a poner filtro solar perdón si huelo a sudor huele a hija de la ching que te dijo una cosa bien fea la mera neta pero vamos a ver un show de leñadores ¿tú sabes que hacen aquí? yo vengo a ver el reloj lo que me siento y dice agua es que yo vi a alguien morir y 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 rafa ya no quiso seguir hablando pues ya vimos a los a los leñadores ya subimos ya vimos a los leñadores ya vimos a las aves y y ahora vamos a la última actividad no es la penúltima ¿cuál es la última? bajar agua esas sillitas de allá nos vamos a subir yo vi una película de terror raza ¿se caía? no caía una tormenta de nieve y se quedaban ahí atorados y no los podían sacar y entonces se mataban todos pero ahorita es verano podemos morirnos de insolación de insolación o que se caigan así pudiese ser grandes posibilidades nos vamos a subir a esa madrecita ay cuando te toque aquí te echas a correr te echas a correr ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene gracias es increíble gracias no nos vamos a paniquear y eso sí fue un efecto esto se paró la góndola eh porque aquí justo en lo más alto justo donde no tengo un árbol para saltar mi instinto de supervivencia me dice tranquila se va a mover en cualquier momento pero es que fíjense que hace poquito eh la góndola del Grouse Mountain se dejó de mover 8 horas ya nos estamos moviendo bendito sea el Señor Jesús Cristo pero sí temí por mi vida sí temí por mi vida yo le digo que se aviente no quiere güey vean a dónde quieren que me aviente ok no, ella no está bien ella no está bien o sea ahí quiere que me aviente no me voy a aventar ahí chel ¿por qué no? creo que suena confortable mira puro arbolito suena a que puedo acabar puteadísimo hemos culminado nuestra aventura on top of Grouse Mountain y ahora vamos a bajar por donde subimos pero no por el mismo lugar ¿cómo se llama por donde vamos a bajar? es BCMC Trail BCMC BCMC Trail es alrededor de otros dos kilómetros y medio casi rondando a los trenes es un camino no tan fancy está más rústico pues aquí desde la subida ya estaba rústicona lo único que esperamos es que como nos vamos a internar en el bosque ya no haya sol porque si está bien feo raza la mera Netflix un paso en falso y mira pasa al abismo me dice mi papá pues está más fácil la bajada te caes y ruedas ruedas hasta el suelo ahorita la veas porque voy a espantar hay una encuesta apareciendo en estos momentos ¿cuántos tonos creen que subí el día de hoy? porque yo creo que ya vario ya le hablan como negra a tu mano yo creo que ya subí vario ya vamos a bajar esa es nuestra bajada ahí dice bmc bmc road es la única bajada o sea bajas por donde subes pero diferente es lo mismo pero diferente diría el doctor ahora vamos a cuenta regresiva wey nunca vi el árbol 40 ahí estaba te lo juro podemos ir no 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 yo no quiero ahora vamos al reverso 50 de 50 tenemos que llegar a luna ok bueno y ahora vamos a bajar en 5 minutos han pasado 84 años desde la última vez que grabé yo creo que chel dijo ya voy a la vez de calle porque no me he callado yo creo que ya no lo va a creer nunca más en la vida pero les voy a decir algo porque no estaba grabando porque la neta está 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 feito digamos así la bajada y si dije si me caigo ocupo mis manos y no quiero que se rompa el teléfono porque no no me alcancen las ganas pero no la plata para comprarme otro y pues dije ¿sabes qué? la seguridad ante todo y deja pasando a este humano que pase de aquí te presiona te presiona te presiona mucho y la verdad dije ¿sabes qué? no voy a grabar nada porque me tengo que agarrar de todo y no me quiero matar entonces dejé de grabar pero ya casi llegamos dice Ixchel ella dice pero ella es muy no la digo yo quiero que sepan que Ixchel seguía con el viento no crean que son los señalamientos de por donde tenemos que ir es por el viento el viento para allá no crean que es ese señalamiento de allá no es el viento el viento que ni siquiera se siente en estos momentos esta bajada puede que haya terminado con mi carrera deportiva porque creo que ya no tengo rodillas pero no importa forzar es ganar y todavía nos vamos a echar Joffrey Legs la próxima semana y un medio maratón en octubre y si Dios nos da vida y rodillas un maratón en abril ah en mayo se cancela lo de abril en mayo más tiempo para mi mejor lo que más me emociona de la bajada aparte de decir ay ya se acabó esta es que ya vamos a comer porque ustedes no saben pero no hemos comido no quiero desayunar no o sea literal si no es por Ichel que tanto me quiere y me ama y que me trajo una barrita y un paisito del McDonald's de fresita no comí nada en todo el día toda la mañana no 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 comí nada en mi casa aguas aguas estás bien casi se me mata la mía casi nos quedamos sin Ichel hubiera sido buen contenido sí pero lástima lástima que no te estaba grabando pero hubieras visto mi cara de la caída de Edgar Benzano de Miguel hay puntos que no hemos comido y luego comimos una colita de castor entre las dos que apenas para recuperar la energía de la subida y darnos un poco de energía para la bajada porque así como nos ven también se ocupa energía para bajar fuerza en las piernas en el abdomen en los brazos y en la mente la mente una pulga aventurera que quería salir de viaje tú eres la pulga aventurera we made it pero no llores árbol 2 donde está el 1 ya casi está ahí abajito y eso es que dices tú esa es la subida del grocery por ahí subimos cuando entramos ah entonces podemos fingir de aquí que vamos a empezar exacto ay digo que ya llegamos challenge hemos llegado al árbol número 1 no mintió no mintió seguramente no lo creo que haya cero verdad no pues no lo pondría mucho chiste no creo pero cómo te sientes con esta esta es la segunda vez que Chela hace este mismo tramito o sea subida y bajada la primera lo hizo sola y la segunda también la segunda también este segundo grassland bien mejor de 10 minutos wey 10 minutos es muchísimo tengo que presumir a la chica hizo muy buen tiempo ah gracias 1 a 20 hizo muy buen tiempo hizo mucho menos que yo y era mi segundo no pero está bien no son carreritas no son carreritas además fue lo que o sea no me acuerdo si les dije pero fue porque me empecé a desesperar y mi misma tiene varios motivos mi misma desesperación el olor de oro fuente de algunos tubores de por ahí sí o sea la verdad dije no puedo y mi misma desesperación me hizo ir más rápido y un turbo entonces por eso pero bueno muy buena aventura pero 10 de 10 hicimos muchas cosas arriba y ahora vamos a la comida griega chica a la comida griega lo hicimos 2.92 mira ah si está más largo el tramito para bajar porque aparte empecé después a comer preciosísimo preciosísimo delicioso pues miren ustedes verán comimos delicioso deliciosísimo e inserto fotos porque no grabé vamos a comernos una deliciosa donut de de aquí cada quien se va a su casa a bañarse porque olemos a chivo pero mejor oler a chivo que a entonces pues sí y pues nada espero que les haya gustado este video esperen más hikes cerramos esta aventura bye